El director ejecutivo de la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Boca Chica, arquitecto Enrique Félix, dijo que por instrucciones del presidente de la República, Danilo Medina Sánchez, está realizando un levantamiento a la planta de tratamiento que está ubicada en el malecón de Andrés Boca Chica. Nosotros en este momento lo que estamos es viendo a ver cómo podemos seguir eficientizando el trabajo en la planta de tratamiento de aguas residuales de Boca Chica para inmediatamente se ponga en rigor la apertura de los hoteles y restaurantes, bueno, pues nosotros comenzar a dar servicio a la máxima capacidad y ser un soporte del turismo local. Determinó que la institución que dirige está preparando sus instalaciones con la finalidad de abastecer con agua potable a las empresas turísticas, industrias y en especial a todos los municipios de la zona. Más que los trabajos es una readecuación, es ver qué falta, qué no falta, qué puede estar funcionando mal, qué puede estar funcionando bajo capacidad para completar el proceso de las cuatro etapas que menciona el presidente Danilo Medina para la reintegración de la sociedad. Añadió que los camiones siguen en las calles llevando el servicio de agua a lugares donde no llega. Y el camión de corabo que nos entregó el presidente de la república, pues también nosotros lo estamos enviando donde todos los barrios que no tienen redes. Asimismo hizo un llamado a todos los ciudadanos a hacer uso racional del preciado líquido para que todos puedan recibir el mismo de manera equilibrada. Bueno, sí, que el agua que está llegando a todos los hogares dominicanos es en base a un gran esfuerzo porque estamos en mayo, que tradicionalmente es de agua, sin embargo no ha caído una gota de agua, el mes pasado tampoco, que racionalicen el agua, que le den un uso adecuado y los que puedan reusarla, que le den doble uso. Para La Voz Sin Censura, Logan Jiménez.